El IBEX 35 ha comenzado la semana con calma después de las fuertes subidas que registró al cierre del viernes. No obstante, el selectivo se mantiene por encima de los máximos de 2014 que alcanzó la semana pasada, mientras el resto de bolsas europeas pierden una media del 0,90%. Para José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, la sesión de este lunes en el selectivo ha sido bastante lateral. No obstante, si comparamos con el resto de los índices europeos, se podría decir que tampoco se ha comportado tan mal. Para este analista, lo importante sucedió el viernes, tras confirmar con holgura y mucho volumen por encima de los máximos de 2014 en 11.250 puntos. Este experto no descarta que en el corto plazo el precio intente volver de nuevo a la zona de soporte ante resistencia de los máximos de 2014. Según este experto, el feeling en nuestro selectivo desde el pasado viernes sigue invitando más si cabe al optimismo. Eso es todo, más información en Bolsamanía. Gracias. Gracias. Gracias.